¡Suscríbete al canal! 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 raro en un partido en contra de los Green Bay Packers pero por ahora pudimos mantenerlo y creo que y espero mejor dicho que se mantenga para la temporada, también Emanuel Wilson por parte de nosotros el running back ya de segundo año tuvo 13 acarreos, fue el que más veces tocó el balón por parte de los corredores y creo que por parte de todo el equipo fuera de los callbacks obviamente Emanuel Wilson fue el que más tuvo el balón en sus manos, 67 yardas terrestres y fue un touchdown también creo que se está viendo que él quiere tener esa posición de running back 2, obviamente la tiene muy complicada con Sean Lloyd y con ella y Dillon, que por cierto Dillon no se vio para nada bien en este partido otra vez, entonces creo que ya estamos viendo un declive de alguien que en algún momento nosotros no esperábamos nosotros creímos en algún punto de la tundra, me acuerdo que decíamos que iba a ser el sucesor de Aaron Jones y creo que estuvimos muy equivocados pero bueno, creo que Emanuel Wilson quiere ganar esa batalla y ahorita con la lesión de Marshall Lloyd es más probable que como viste nuestro ataque terrestre, estuvo bastante sólido estuvo muy sólido, la verdad que aplausos para la, como jugó Emanuel Wilson, jugó jugó muy bien el partido demostró creo que cosas importantes de que pudiese llegar a ser este un sujeto importante dentro de la ofensiva de Stephen Bay Packers el que si me dejó de ver fue bastante Dillon, Dillon definitivamente si no, no sé si digamos que es el primer partido de pro temporada, vamos a darle beneficio de la duda pero lo que se ve no se juzga, hubo una una situación en la que en cuatro acarreos nada más ganó dos yardas y no hubo ni siquiera una yarda para ganar la primera y diez en tres intentos consecutivos corrieron y no pudieron mover las cadenas ahí pues no está tan mal no está tan bien eso el equipo necesita seguir viendo quién va a ser el corredor titular creo que en teoría debería de ser Dillon no sé o sea creo que no sé si estoy equivocado no sé qué opinas tú en teoría debería de ser Dillon por la veteranía y por lo que representa pero si Wilson Emanuel Wilson demuestra un buen pretemporada yo creo que si andamos viendo un tándem compartido a inicio de temporada y para mitad de temporada segunda mitad si andamos viendo que Dillon se queda sin la titularidad si es que también está complicado ahí el backfield Josh Jacobs Emanuel Wilson J.Dillon Marshawn Lloyd creo que si no funciona lo que se espera que funcione Josh Jacobs es muy probable que vayamos a ver un comité en general y así al estilo San Francisco antes de que llegara Christian O'Caffrey exacto a como se ve en los Ravens creo que ahorita no se va a ver por Derrick Henry pero creo que ese modelo de juego podría funcionar si es que Josh Jacobs no logra pues lo que nosotros estamos esperando y también Matt Lafleur salió a decir que pues no con estas palabras pero pudiera entender que si está un poco decepcionado de A.J. Dillon porque ya esperaba más de él como nosotros estábamos esperando ya que tuviera un rol mucho más importante incluso que si se fuera Aaron Jones como se fue no fuera una preocupación el backfield de los Packers pero pues como llegó Josh Jacobs no es gran duda pero no es gracias a J.Dillon ojalá esté mejorando en estos partidos porque pues la verdad no queremos que se nos vaya es un jugador muy querido por la afición y pues ya veremos qué es lo que pasa por parte de los receptores como siempre desde que Jordan Love es titular y pues ahora ya tenemos mucho más movimiento ya no tenemos un receptor fijo y pues obviamente no jugaron ni Christian Watson ni Jaden Reed ni Romeo Tubbs así que obviamente no iban a tener ningún tipo de toques Gran Dubús fue el que tuvo mayor participación hay 66 yardas en 5 recepciones el touchdown que ya mencioné Don Tavion Wicks Wilson también tuvo 3 recepciones para 30 yardas Hicks Malik Heath Bo Melton Samori Touré todos tuvieron un rol bastante importante aquí lo que también nos deja un poco en duda es pues el uso de las salas cerradas ahorita sabemos que Tracker Craft está lesionado Luke Musgrave también está medio tocadillo pero pues talento también aéreo tenemos yo creo que se estuvo viendo también el manejo del juego muy bien sabemos que no fue la defensiva titular de los Browns pero ellos tienen una defensiva increíble y obviamente también su defensiva 2 contra nuestra ofensiva 2 iba a ser un gran duelo y creo que salimos bastante victoriosos de una muy buena manera y esto nada más pinta puras cosas buenas en los Packers del lado de los Browns te digo por tierra no nos hicieron mucho por aire pues más o menos digo tampoco tanto pero Thompson Robinson no se vio tan mal como en unos partidos que le dieron la titularidad la temporada pasada Tyler Huntley también le dieron un poco de juego y Jermaine Winston que fue el que fungió como el titular de este partido pues solo tuvo ahí 5 intentos de pase para 30 yardas creo que también nuestra secundaria se portó bastante bien ¿no? ¿tú qué tal? como ves nuestros corner safeties pues sí la secundaria fue una fue una serie importante de jugadas en las que los Browns pues si bien no fueron con el equipo completo pues obviamente es pretemporada nadie juega con sus titulares nomás alguien que quiera arriesgar a ellos pues no porque mucha gente me estuvo diciendo esos días que no podíamos valorar lo que se hizo durante el campo de juego pero sí se puede valorar porque pues se tiene la referencia ¿no? se tiene la referencia de lo que es un equipo de fútbol y de qué es lo que se debe hacer y si bien los interceptaron hubo pases que se tiraron al suelo que pudieron haber sido interceptados hubo situaciones de juego en la que el coreback cometió errores de novato obviamente de pretemporada pero los jugadores defensivos de los Packers reaccionaron correctamente a esas situaciones y eso es lo que se está buscando aquí no se está buscando quién es el mejor o quién es el peor o si se jugó contra los mejores no se está buscando las reacciones de los jugadores qué tipo de talento tienen y qué tipo de movimientos o qué tipo de digamos predicciones pueden llegar a ser las lecturas las lecturas que pueden llegar a ser y creo que en este momento los unidades de su defensa salió muy bien a jugar los sujetos que jugaron en este caso creo que el equipo tiene interesantes notas que atender ahí y de la mano de Jair Alexander yo creo que la secundaria está en excelentes manos y pueden salir cosas interesantes hay que trabajarlo hay que ver que el coordinador defensivo qué es lo que hace que pongan la posición correcta a los jugadores pero yo creo que Green Bay jugó muy bien y los novatos jugaron muy bien si es cierto Brown salió a jugar con nadie nadie de los titulares obviamente ya lo dije pero al menos se ve que Green Bay retoma el campo de juego justo donde lo dejó la temporada pasada creo que tienen ganas de ganar y tienen muchas pero muchas ganas de demostrar que son los mejores de toda la división si creo que justo como lo dices un partido de pretemporada no es el reflejo de lo que va a pasar en la temporada regular pero también como lo mencionamos en los episodios pasados de que es obviamente el saber quién tiene talento quién no quién se acopla al estilo de juego quién no quién funciona de cierta manera o quién funciona de otra manera también la química que se va formando entre los mismos compañeros ya sea cuál va con receptores o cómo le entregas el balón al corredor muchas cosas que son pues bastante importantes para para el resto de la temporada que pues se tienen que ir checando desde ahorita porque si no nos van a ir comiendo como pues como a todos ¿no? obviamente tenemos un equipo muy joven ya se fueron la mayoría de los veteranos se fueron Jones se fueron Rodgers se fue Davante Adams se nos fueron muchos que pues si bien son muy buenos jugadores la verdad es que no los extrañamos en el sentido de que tenemos mucho talento como para cubrirlos también y pues todo salió también por una pretemporada por un buen desarrollo de jugadores y por una muy buena selección en el draft también entonces creo que las cosas se están pintando muy bien para los Packers y algo antes de pasar al partido de la siguiente semana bueno de esta semana que vamos en contra de Broncos hubo también por ahí lo de los pateadores que desde el año pasado al final ya Anders Carlson estaba bastante linchado por los fans de los Packers y tiene ahora competencia él hizo los dos que le que le pusieron uno de 46 y otro de 33 yardas y Greg Joseph que si no mal recuerdo viene de los vikingos tuvo ahí su intento de gol de campo por 35 de 35 yardas y ningún ni punto extra ni intento de gol de campo fue fallido pero creo que fuera de todo eso va a ser la batalla que tengamos más más viva de a ver qué pateador va a ser el que nos vamos a quedar para la temporada porque pues al principio de la temporada pasada Andres Carlson pintaba a ser como uno de los mejores pateadores y a mitad de temporada pues se nos cayó el ídolo creo que también es importante en los equipos especiales no es más con las con la nueva modalidad como ves eso de la nueva patada de espeje lo estuve viendo y creo que no está tan mal se me hacen interesantes las opciones he visto que en el creo que el 60 un número así importante un número positivo en las jugadas se venaban más allá de la 30 entonces pues esto es interesante porque la NFL está buscando darle movilidad al juego entonces creo que pues sí está más divertido me gusta más esta opción vamos a ver si la implementen ya la próxima temporada esta temporada no va a pasar nada pero la próxima yo creo que sí sería un buen experimento y le das más movilidad al juego y también que es peligroso las patadas de espeje son peligrosas pues mejor lo haces así le das más movilidad lo haces menos peligroso y el juego se mueve más rápido sí aparte justo lo que la NFL busca es pues también dar show y proteger a los jugadores y creo que esto cumple ambas partes y pues ya para hablar del siguiente partido como lo mencioné vamos en contra de los Broncos de Denver los Denver Broncos tuvieron un gran partido Bo Nix Zach Wilson Jared Stidham en algún punto se mencionó ahí en los death charts que no son oficiales todavía que Jared Stidham iba a ser el titular fue el que menos tocó el balón Zach Wilson y Bo Nix tuvieron un gran partido la verdad Stidham fue el que tuvo la intercepción por ahí y pues Bo Nix la verdad a mi parecer se ve bastante listo obviamente no como para llegar al Super Bowl ni nada de eso pero creo que se ve bastante listo como para seguir agarrando un poco de cayó en la NFL y obviamente va a ser un gran partido para pues poder llevar al límite a los nuevos jugadores a los novatos y al sistema de juego defensivo creo que va a ser un gran partido para nosotros que nos va a funcionar de gran manera porque creo que tienen grandes jugadores ahí también un corredor que se llama Odrick Stim que es novato que también corrió sus 10 intentos para 31 yardas y un touchdown creo que la verdad nos van a a exigir de una buena manera porque todos en los Broncos están buscando un puesto titular porque ya no hay nada y absolutamente no queda nadie creo que lo único que tiene en su titularidad asegurada y entre comillas es Cortland Sutton y eso porque ya es muy veterano y ya viejo conocido de ahí ¿cómo ves este partido en contra de Broncos? está pinche está pinche el juego no la verdad no veo grandes cosas en este partido si bien quiero ver cómo sale obviamente no va a jugar nadie los titulares ya le dijo Matt Lafleur que nadie sale a jugar a pesar de que Jordan Love dijo que quería jugar un poco más pero el jefe dice que no es no y punto quiero ver a los titulares a ver cómo se resuelven quiero ver a Emanuel Wilson quiero seguirlo viendo cómo es que se resuelve dentro del campo cómo es que obtiene esa esos movimientos dentro del juego y es que si se puede llegar a quedar con el tercer lugar del running back o dejarlo ahí en escuadrón de prácticas quién sabe vamos a ver tal vez un poquito más de Josh Jacobs no creo porque es el super titular del equipo pero de ahí en fuera me gustaría ver cómo es que juegan las defensivas secundarias ver cómo toman las lecturas lejos de que si hacen intercepciones o que si hacen fumbles o que si llegan a tomar un balón a alguien no, eso no quiero verlo yo quiero ver cómo es que le hacen las lecturas a los pobres cuates de los broncos y obviamente pues me gustaría verlos ganar ganar siempre es bueno o sea nunca nos vamos a quejar de eso y más ganando a esos desgraciados de los broncos que así como que no me cae muy bien que digamos si te digo también ahí ese equipo está en la reconstrucción total o sea se les cayó absolutamente todo desde que trajeron a Russell Wilson ahí a ser como el mesías que no funcionó Sean Payton que no funcionaron juntos que se llevaron a Nathaniel Hackett y le echaron la culpa a Nathaniel Hackett no a Russell Wilson y pues las cosas ahí en Denver estos últimos años han estado terribles y ahorita traen a Bo Nix que muchos decían que es un gran coreback otros dicen que ya estaba muy viejo para estar en la NFL él era el coreback backup de Justin Herbert ahí en Oregon y pues Justin Herbert ya firmó su contrato después del de novato o sea ya pasaron sus cuatro añitos aquí y ya va por su quinto año Bo Nix apenas entró en la NFL y aparte es más grande de edad que Justin Herbert también entonces está un poco complicada la situación y también Javonte Williams el corredor de los Broncos creo que en algún punto todos pensamos que iba a ser el no Bar Sanders o sea lo estaban pintando así por una jugada que tuvo de que cargó como a tres defensivos pero funcionó ni siquiera media temporada fue un monstruo esos como cuatro o cinco partidos y después desapareció o sea no se volvió a ver nada de él y ahorita está peleando la titularidad cuando después de que le estaban tirando flores por todos lados que sí como dices la verdad no es el partido más entretenido del mundo pero pues obviamente es pretemporada ya estamos nosotros poniendo los ojos ahí en en Brasil para el primer partido en contra de las águilas que incluso ya encontraron un avión lo suficientemente grande para hacer solo un vuelo y no tener ningún tipo de escalas ya sea por los retrasos y porque pues obviamente te cansa más estar haciendo escalas va a ser un vuelo de 10 horas desde Wisconsin hasta Brasil si va a estar bueno como ves por ahí es un vuelo muy largo incómodo son muchas horas de vuelo esperemos que le vayan los Dreamback Packers hay que tener condicionamiento ahí y ya para terminar el partido de los broncos pues son los broncos no sé qué podemos decir de ellos este señor Bonix bien lo dices porque ya no es un novato ya es un señor ya es un señor que ya habría de estar pensando en el retiro pero bueno es su primer partido como titular en NFL y creo que hizo bien las cosas algunas cosas ahí salieron bien obviamente la NFL quiere inflarlo un poquito pues porque es el mediático es el que mueve y hay que hacer que las cosas salgan bien pero Nix jugó bien digamos tuvo un partido muy decente hasta que le soltó los controles a nuestro muchacho Zach Wilson y creo que pues este señor pudiese ser interesante como mueve el balón dentro de la secundaria de los Packers va a ser una prueba muy buena para el Packers porque tiene un brazo muy poderoso y hay que ver como los novatos resisten a esos balones largos que suele lanzar entonces ahí afuera no hay nada más que ver hay que ver ahí como juega un poquito la línea ofensiva como le dan presión pero no esperen grandes novedades de aquí yo creo que lo más novedoso va a ser si es que Greenby llega a ganar o si los Broncos ganan y si es que cuantos balones interceptaron en uno al otro porque también se va a hablar de eso y no importa porque estás jugando un partido de pretemporada no importa cuantos balones te interceptan lo importante es ver las reacciones y eso lo dice lo decía un coach muy famoso de allá por los ochentas entrenador de los San Francisco 49ers y si él lo dijo creo que es importante recordarlo pero bien los Packers y su viaje a Brasil es cierto encontraron un avión que puede volar directo desde Green Bay hasta Sao Paulo Brasil eso está bien porque no hay tantas escalas no detienen a nadie entonces los jugadores llegan se bajan juegan se suben y regresan a casa porque no queremos problemas de nada si la verdad es que la situación está bastante peligrosa ahí en Brasil ojalá la afición los trate bastante bien si mal no recuerdo y por lo poco que veía todavía el soccer el estadio de los Corinthians es un estadio muy grande entonces y esperemos que se llene digo todos los partidos en el extranjero se han llenado incluso uno que hubo aquí en México que fue en Inglaterra con los Texans no sé cómo se llenó ese partido pero se llenó fue un partido terrible pero Brock Osweiler contra Tom Brady jamás en la vida creerías que eso se fuera a llenar pero se llenó aquí en el Azteca pues nada ya estamos una semana más cerca de que empiece pues la realidad de la NFL y pues ya todos estamos ansiosos porque todo esto esto comience ¿no? y algo que quieras decir para cerrar el episodio no nada empiecen a preparar sus ligas fantasy empiecen a cerrarlas vayan viendo quiénes son los titulares yo la verdad siempre les digo que se esperen un poco más ya casi hasta finales de agosto para empezar con los draft hay algunos loquitos que ya draftearon en junio vamos a dejarlos algunas personas un poquito más desesperadas que en julio pero a mediados de agosto está bien a mediados de agosto ya empieces a ver quién es el titular indiscutible como en este momento hay algunas ligas en las que AJ Dillon se va como segundo running back de los Packers pero después de ver lo que vimos la semana pasada el domingo el sábado la verdad yo no draftaría ni siquiera como titular en el equipo lo agarraría en las reservas y veríamos que lo pasaría porque creo que Green Bay Packers tiene otros planes y como bien lo dicen en el programa hermano de la Tundra los amigos del laboratorio Fantasy nunca sabes qué es lo que va a pasar entonces aquí yo creo que los Green Bay Packers tienen un problema y en el 1.01 vamos a ver quién va a ser el próximo quién crees que sea el 1.01 en mi liga en mi liga Fantasy Ricardo quién debería ser es que mira tenemos este dilema mucho en el laboratorio Fantasy todo mundo apunta que Christian McAfee debería ser el 1.01 una parte de mi corazón dice que sí porque a mí me encanta Christian McAfee pero ya está medio lesionado entonces yo me iría hoy por hoy si es que lo van a firmar porque tampoco se sabe a C.D. Lamp creo que él tiene el volumen necesario para poder tener una muy buena temporada otra vez pero el problema es el contrato de que Jerry Young ya le está diciendo pues si no vienes a competir por tu lugar pues cómo quieres que te firmemos entonces también está complicado por ahí esa es una buena pregunta y se la voy a dejar en los del laboratorio Fantasy para que se las compartas si este señor Ayuk no firma con el equipo Christian McAfee es 1.01 100% yo creo que sí porque va a tener más bueno vamos a ver qué nos dice Edel con su con su gran tono y y gran grandiosa movilidad para hablar en ese programa hoy lo escuché hoy escuché el programa y dije diablo esos cuates si le saben si ahí andamos también en el laboratorio Fantasy para que vayan a checarlo si como dices ya varios loquitos hicimos algunos drafts otros estamos esperándonos prácticamente unos 3 días antes de que empiece la temporada todavía no hay prisa todavía tenemos bastante bastante margen de movilidad pero para que vayan a checar qué es lo que sí qué es lo que no ahí en el laboratorio Fantasy Fantasy en corto también se están subiendo bastantes episodios y pues nada nos estaremos viendo la próxima semana después del partido en contra de los Bronco Danvers y pues a ver qué tal nos va obviamente esperemos puras cosas buenas pero no hay que dejar de lado que esto es pretemporada y se están experimentando todavía con cosas para ver cómo es que vamos a llegar a la temporada entonces pues ya nos estamos viendo amigos hasta la próxima yo soy Ricardo Calvo el coach Eduardo Galván de Yarda Yarda y nos vemos la próxima semana adiós